Hola, te mostraré cómo funciona la aplicación Frickstrainer. Como sabes, la aplicación Frickstrainer no sólo está disponible para quienes tienen cuenta en Chessbase, sino también para quienes no la tienen o son simplemente usuarios de Mac. Ya he preparado el setup para ti. En caso de que hayas comprado, navegando por la Ruy López, volúmenes 1, 2, 3 de Fabiano Caruana recibirás un enlace de la tienda de ajedrez 21 para llegar aquí. Y ahí está el instalador para Apple Mac. Así que, haces clic en él, y listo. Para cualquier otro caso de usuarios de Windows, sólo haz clic en este botón y se instalará en tu directorio favorito. Ya he preparado el setup también. Pensemos en eso. Ya he instalado la aplicación, y así es como se ve. Y tenemos la imagen de introducción. Podemos ajustar el tamaño, aquí están los atajos. Normalmente me gusta acercar un poco más, pero creo que es un buen tamaño. Ahora, además, aquí tenemos nuestras redes sociales, y aquí el botón de la tienda. Si quieres más, siempre puedes volver a este botón. Ahora, Fabiano Caruana en su aplicación enseña mucho sobre la López, el esquema anticlásica. Líneas principales clásicas. Repertorio. Entrenamiento y posiciones de práctica, etc. Cosas geniales. Veamos el sistema anti-marshal. Si haces clic en análisis, sólo muestra el análisis, pero queremos tener el vídeo completo. Así que, vamos allá. Veamos a Oliver y Fabiano Caruana hablando de muchas cosas, como puedes ver, de todo el repertorio. Si hago clic en una posición, dondequiera que esté, me llevará directamente a esa posición y se adentrará incluso más en los finales porque están analizando toda la partida, algunas de ellas ahora mismo. Si hacemos clic en, digamos, 8, a 4, puedo avanzar o retroceder justo como ya sabemos por la función de repetición. También podemos tener reproducción automática con manos libres y mostrará la partida hasta que la detengamos así. Y por supuesto, muy importante, podemos usar el motor Fritz. Moveré esto un poco hacia arriba porque me gustaría tener una o dos variantes más. También podemos ver el cálculo de una amenaza si queremos, e ir conociendo el resto. Incluso podemos cambiar el diseño del tablero. Ahora, además de todo esto, lo que también podemos hacer es hacer clic en el vídeo y los dejamos hablar. Por otro lado, hacemos clic donde queramos y elegimos una nueva jugada. Vamos a 9. D4. ¡Fantástico! Puedes avanzar en el vídeo e ir donde quieras, lo que prefieras hacer. Veamos el entrenamiento de repertorio. Ahora, como podemos ver, no hay un símbolo de vídeo, pero si hacemos clic en la anti-marshal, se abre una nueva pestaña. Y aquí tenemos montones de árboles de apertura. El sistema anti-marshal para blancas. La teoría para blancas. Cómo se usa, la teoría para negras. Mi propio repertorio, Cómo juego la Ruy López, puede ajustarse aquí, rellenarse, añadirse, analizarse. Todo lo que quieras. Esto es una muestra de chessbase.com, que puedes usar con el software. Una herramienta genial. Y lo que incluso me gusta más y es una de mis cosas favoritas. Fabiano Caruana explica en detalle varios sistemas. Especialmente ha elegido varios de ellas, como los sistemas Breyer, Chigorín o Steinitz. Por ejemplo, vamos a la Breyer. Si haces clic, se abre el entrenador del programa de ajedrez Fritz. Ok, esta es una posición clave. Y estoy intentando aprender desde esta posición concreta. Así pues, es un verdadero entrenador. Por ejemplo, ahora aprenderé algo nuevo. A4 es un buen movimiento. Y ahora Fritz responderá. ¿Cuál sería una buena respuesta para esto? Por ejemplo, alfil AC6. Digo, vale, retiro la jugada, pero quiero seguir practicando. Lo jugaré un poco más. Fritz, ¿tienes alguna otra jugada? G6. ¿Ves? Es un entrenador. Te mostrará muchos buenos movimientos, con los que puedes entrenar tu apertura favorita. Una gran herramienta. Realmente me encanta. Y esto es esencial si quieres aprender. Quiero decir, estás comprando la aplicación Fritz por una razón determinada, ¿verdad? Entonces, si quieres aprender una posición o apertura en particular y conocerla bien, este es el mejor ejercicio que puedes hacer. Y con la ayuda de Fabiano Caruana, o los cientos de maestros de Fritz Trainer, aprenderás mucho esa apertura y mejorarás en ella en muy poco tiempo. Básicamente, la aplicación Fritz Trainer se puede usar en cualquier lugar, con un MacBook o sin Chessbase. Así que, espero que te haya gustado el vídeo, y nos vemos la próxima vez. Gracias por verlo.